Y contrastante a eso, ¿Bowser es lo más grande que has hecho? Sí. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que estábamos haciendo cuentas, con estábamos me refiero a mí, somos como mil actores, sí, no, entonces está muy cañón, que te toque algo chido, porque además no es como que ya pueda salir otro Goku, otro Mero, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? Algo que pegue así, más que personajes tan famosos como los de Mario Bros., que no hablaban, ¿no? Y ahorita ya hablan y dices, ok, no, ya ahí se generó ese fenómeno. Pero sí, o sea, más allá de cositas que puedan conocer los que juegan LOL, que hago a Doctor Mundo o el de Varane de Taurus y si vieron la nueva versión y así, digamos que esto sí es como lo top que traemos. Miran, y ese sí duró mucho. ¿Cuánto dura aproximadamente el doblaje? Nos tardamos como tres horas y media. Chinga, tome cuadro de las cosas. ¿Y practicado? ¿A qué te refieres? ¿Si tú en el estudio? ¿Tú en la cabina? Sin contar la canción, tres horas y media, contando la canción como cuatro horas. Igual, fueron varios cortes de la canción. Sí, no, obviamente se tiene que tejer ahí bonito, poco a poquito, dos, tres tomas y así, ¿no? Pero, por ejemplo, te digo, doblejes muy rápido y en un llamado normal, todavía cuidándolo un poquito, yo me hubiera tardado más o menos como una hora en grabar lo que grabó Bowser, que son como 55 loops, que son como intervenciones, ¿no? Entonces, generalmente se toma en cuenta, o las de llamados toman en cuenta como 60 loops por hora, ¿no? Ah, pues sí, sí quedaban las cuentas. Entonces, me quedaba una hora. Sí hubiera sido un proyecto normal, pero esto fue bonito, o sea, cachito por cachito, o sea, a ver, mírame, o sea, ¿ya viste la escena? Ok, sí, ahora ensállala, ensállala, ponlo, no, grábalo. O bueno, ensállalo, grábalo, no, ¿sabes qué? Hazlo más así, ¿no? O piensa que está haciendo esto, o esto está pasando por esto, entonces lo tienes que... Entonces fue como mucho más cuidadoso, mucho más artístico, lo cual estuvo muy chido, y por eso nos tardamos un poquito más, pero aún así fueron tres horas y media. Qué curioso, ¿no? Porque yo creo que es algo que ha rodeado mucho esta película, en general a la producción, esa como, eso meticulosamente que comentas de Nintendo y Miyamoto tan cerca de todo el producto completo, y lo vemos que se traspasó o permió hasta el doblaje, ¿no? Lo que pasa es que... O no sé si fue el director, ¿no? Ahí hicieron, ahí la magia fue que escogieron a Luigi, ¿no? Ubican a Luigi y Leonardo Suárez, ¿no? Es el director. Es el director. Que es un nerd, igual que todos los que juegan Mario Bros., o sea, este... Nerd en el sentido de que sacaba buenas calificaciones a esa tarea y todo, ¿no? Entonces... Aplicado. Sí, ¿no? Así como ustedes se metieron a las profundidades de... De... De mi persona... Suena muy raro, pero... Pero... Esto dejó de ser... No, este... Él se metió... O sea, me dice... Es que este Bowser es el Bowser de la serie de los ochenta... De los ochenta y tantos, ¿no? Y así de... Ah, mira. No sabía que era una serie de Bowser. Ah, ok. Pero dice... Ese es un Bowser humano. Es un Bowser hasta nerd, ¿no? En cierto sentido. Entonces dices... Guau. Se hizo su tarea. Igual con Ricardo Anaya, que hizo a Mario. Este... Ah, mira. Este Wahoo es el de tal juego. ¿No? Cuando pasa esto, hace así. Y dices... Uy, wey. O sea, está súper metido. Ese fue el acierto para el doblaje. El hecho de que fuera él el que organizara y dirigiera todo. Fue lo que derivó en que el doblaje quedara tan preciso y tan bonito. Pues siento que es una cadena que va desde que la crearon. Porque Illumination hizo... Bueno, lo platicamos en el episodio que tenemos. Pero Illumination hizo un gran trabajo con la película. Y pues si ustedes también lo están haciendo. Que sería como el segundo o tercer nivel después de todos los pasos que sigue una película. Pues quiere decir que toda la película tiene mucho corazón. Tiene mucho ahí... De hecho, doblaje es considerado un proceso de postproducción. Ok, ok. Porque cuando nosotros empezamos, generalmente la película ya está acabada. Hay algunas series de repente como de Fox o de Sony. Que es muy chistoso porque los ves volar y se les ven los cables. No, o sea, todavía... Grabamos con video previo a algunos. Pero la mayoría ya está completamente terminada. Gracias por ver el video.